Ejidatarios de la Reserva Forestal de Yoactún en Felipe Carrillo Puerto han encontrado en la preservación de su selva una forma sustentable de mantener a sus familias al proteger árboles de Chico Zapote y Ramón, que hoy en día representan la fuente de materia prima de empresas exitosas como lo es Chixay y Selva Viva 3G, ambas por su gran penetración en el mercado y su enfoque comunitario. Vendemos talam, lo que no vendemos aunque está dentro de nuestro permiso, es la madera de Chico Zapote, el Ramón pues estamos conscientes en que también la fauna silvestre, he ido cuenta con mucha variedad de fauna silvestre ya que ellos viven desde la fruta del Ramón, del Chico Zapote, por lo cual nosotros tratamos de conservar esas especies. Martín Zap, ejidatario de la Reserva Forestal de Yoactún detalló que el ejido consta de 20 mil hectáreas divididas en cuatro partes que van desde la urbana, su reserva, la parte forestal así como la agropecuaria, de las cuales 50 hectáreas se encuentran en un plan piloto impulsado por el Consorcio Chiclero Chixá que es el enriquecimiento de Acahuales, que les permite una fuente alterna de recursos sin depredar sus selvas pese a que se cuentan con los permisos de tala. Estamos trabajando un enriquecimiento de Acahuales, que en la cual viene a fortalecer también una parte de nuestras familias porque pues uno alcanza para todos, pero pues también es una fuente de ingreso que entra a la comunidad lo estamos trabajando con 50 hectáreas de enriquecimiento de Acahuales, en la cual metemos las plantas de lo mismo de Chico Zapote, de Ramón y de Pimienta. Destacó la importancia de estos programas como el enriquecimiento de Acahuales, ya que les permite a la comunidad contar con una fuente alterna de recursos de manera sustentable, dado que no se cortan los árboles que propicia la reforestación y a su vez especies como el Chico Zapote y el Ramón sirven de materia prima para comercializarse con las empresas Chicxá y Selva Viva 3G quienes generan un producto ya terminado para su venta, todo ello con un distintivo verde. Para Notivision, José Palma.